¿Quién es el Dr. Chi? ¿Quién es el Dr. Chi? Como cirujano, como educación superior, etc. Entonces, cada uno de los detalles que Dios me ha permitido de que yo pueda formarme en Bolivia, estoy acá dado la oportunidad, quiero aportar lo mejor. Y Dios mediante, si yo le puedo dar un giro, un vuelco completo, lo que significa, lo que viene heredando una política de izquierda de 70 años de sometimiento al pueblo boliviano hacia un posicionamiento político donde lo esclaviza el pueblo boliviano con ideas de dependencia, del estado de dependencia, convirtiéndole al estado como una idolatría y convirtiéndole al pueblo un estado donde requieren de mamadera por todo lado. Y el eslogan de todo el tiempo se llama incremento salarial, el eslogan de todo el tiempo se llama regalía, incremento de ítem. Y cada uno de esos detalles que en realidad no contribuye en sí el desarrollo del país, que no es el mérito propio de la población boliviana, sino eso es un estado de dependencia, lo cual le acarrea hacia un costumbre, hacia un hito donde durante 400 años de imperio de España, más 70 años de movimiento de la izquierda, lo han dejado a Bolivia como un país más retrasada de Sudamérica. Entonces, esto tiene que haber una transformación. Aquí no se trata de que quien habló bonito, quien insultó más y que quien defendió mejor, sino que aquí se trata de que tiene que haber una transformación de fondo de lo que es el sistema económico-social-político del país. Si no, entonces vamos a seguir con la misma cantares de siempre.